Música Música Músicos y cantantes sumando decenas de talento, cientos de personas reunidas, meses y meses de organización, reuniones, logística, trabajo en equipo, desarrollo y un objetivo en común, generar un espacio de expresión y unir a la gente a través de la música. Una idea originada y cultivada por la Dirección General de Difusión y Vinculación de la UAA y todo un equipo de trabajo que sumó desde su trinchera para que este evento fuera posible. 12 del día, la Plaza de las Generaciones de Ciudad Universitaria comienza a recibir a los músicos, quienes preparan sus instrumentos, desenfundan, limpian, afinan, recuerdan las partituras y entonces, entonces comienza a sentirse esa emoción. Las horas transcurren, la lluvia amenaza, pero la energía aumenta. Los artistas ahí reunidos comienzan a hacer sinergia, a apoyarse, a ser parte de lo que saben será un momento histórico en Aguascalientes. Con un equipo de televisión que trabaja para obtener la mejor producción, que cuida cada detalle, cada momento, cada enfoque, cada cámara, que saben lo que significa cristalizar este evento en un video final. Bajo la dirección musical de Iván Retes Pruneda, maestro de música, guitarrista y reconocido artista, más los coaches designados para liderar la división de instrumentos, guitarra eléctrica, batería, bajo y teclado, Rockin UAA se convierte en un suceso musical. Yo me entero de Rockin UAA porque vi la convocatoria en redes sociales y yo dije, eso va a estar chido. La verdad, esto es una cosa que va a ser única, tengo sí o sí que formar parte de esto, y dije, si me lo pierdo me voy a arrepentir todos los días hasta que no haya un evento similar. Familias enteras se dan lugar, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mascotas, aquí el motivo es la música, es la identidad, el talento, es la buena vibra y todo lo que sume a ser una gran comunidad. Puedo decir que solo me dejé ser, nada más dije, aquí voy a rock and rollar y dejo ser todo, me sentí completamente feliz, sentía padrísima la energía, ver a la gente cantar, ver a toda la gente alrededor, los músicos tocando, fue una bomba de emociones muy chida. Cantando al unísono, esta canción del grupo argentino Soda Estéreo, que a inicios de la década de los 90 fuera tan famosa. El público escogió la canción de música ligera de Soda Estéreo, y pues qué mejor que un himno del rock latinoamericano, para que todos lo disfrutemos y podamos cantarlo al unísono. No conozco a nadie que no se sepa de música ligera. Estar aquí, ser parte de esto, movió emociones, recuerdos, sensaciones, y sobre todo esa ilusión de que este evento, en algún momento, se pueda repetir. La verdad es una experiencia indescriptible, a los que sean músicos, si me ven, vivan esa experiencia una vez en su vida, compartir una canción con un puñado de personas es algo increíble, pero compartirla con muchísimas más personas es algo que tienen que vivir sí o sí. Lo volveré a hacer una y mil veces. Reportó para UAA Noticias, Betty Cadenas Legaria.